Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Kill Wars 2, estamos aquí en, pues como he dicho, en el corazón de la niebla, en PvP, PvP, vale, empezamos bien, no, estoy así un poquito nervioso porque llega una, no voy a decir una nueva serie de vídeos porque siempre que digo serie al final termino haciendo 1 o 2 y no la continúo, no porque no quiera, sino porque ha surgido cosas mejores, entonces voy a tratar de hacer unos cuantos vídeos, que no sé el título que ponerle, pero trata de builds, que la gente cuelga en internet para testear y así poder hacerlo y que la gente tenga una opinión, bien, estaba curioseando por ahí y resulta que encontré esta build, voy a darle mientras cola, esta build de, de nigromante bunker, vale, nigromante bunker, así como lo oís, tal cual, pam, en la cara, me quedé un poco sorprendido y he dicho, esto tengo que probarlo sí o sí para ver si tiene utilidad o no, vale, la build que lleva, lleva pozo de sangre para curar, pozo de potencia, ya son dos pozos que luego con el trade veremos, sello de plaga, la verdad es que si las builds funcionan, no tengo ningún problema en hacer una guía explicándola, vale, tenemos armadura espectral que nos da protección y tenemos la plaga, la verdad, llevamos daga y cuerno y en la otra mano tenemos el báculo de siempre, la idea principal de esta build, según tengo entendido, voy a probarla por primera vez con vosotros, es bunkear, proteger a tus aliados, vale, esto suena a locura, suena muy a locura, nosotros nos vamos a meter cual guardianes para, dice, dice el creador de la build que deberías de aguantar perfectamente en un punto y a lo mejor tres tíos pegándote, es un nigromante, somos blanditos, eso ya lo sabemos, tenemos sustain, tenemos sudario, tenemos plaga, tenemos armadura espectral, tenemos incluso el pozo de potencia para darnos estabilidad, pero será realmente válido, también tengo que decir que lleva sello de hidromancia, sello de energía, sello de hielo y sello de energía también, pero lo que más me llama la atención es el amuleto de centinela, 900 de potencia, 900 de dureza, 1200 de vitalidad, 31.000 de vida que tenemos y la runa de la tierra que nos da dureza, protección, más 10% de duración de la protección, más 50 de dureza, más 25 de probabilidad de obtener protección durante 3 segundos cuando nos golpean, 100 de dureza, 20% duración de protección si tienes menos del 20% de la salud y te golpean, ganas un aura magnética durante 5 segundos, hasta aquí, mi cara debería de ser un poema, algún día os pondré la can para que veáis mi cara cuando hago estas cosas, y bueno, trites, magia de muerte, sangre, cosecha de almas, eliminación amortajada, vamos a empezar, ya os digo, estos son los trites, si realmente, si la build funciona, bueno, uff, venga, vamos al templo, si realmente la build funciona como yo espero, o como espera el creador de la misma, os haré una guía para que todos podáis utilizarla, pero bueno, nigromante bunker, es que lo dices así, se lo dices ahora mismo a alguien que juegue competitivo, que no sea minion master, vale, nigromante bunker y no es minion master, y se puede reír en tu cara, obviamente, vosotros quizá os riáis mucho, voy a subir este vídeo, pierda o gane, me da igual, la voy y la quiero utilizar, y quiero intentar ver el tema de si aguantamos lo nuestro, con... había pasado algo ahí muy raro, bueno, vamos a ver primero la composición con lo que nos vamos a enfrentar, pues la verdad, perdonad, porque he tenido un problema con el vídeo, así que no habréis podido ver nada de lo que he dicho con anterioridad, espero que me lo perdonéis, vamos a ver, la build es esta, para que quien no lo haya visto, amuleto de centinela, tierra, las runas, lo más llamativo, el hielo, tal, y los strides, que estaba diciendo, magia de muerte, magia de sangre y cosecha de almas, yo gente, es que me da miedo, me da realmente miedo que esta build funcione, porque si funciona puede ser un antes y un después con el nigromante, vale, que no va a funcionar, que lo más seguro es que no funcione, ahora que estamos aquí en acción ya, utilidad, sacar el máximo partido al sudario, que para eso vamos a tener fuerza vital con las marcas, vamos a ganar, también estabilidad con el pozo de potencia, combinar el sudario con la plaga, así que vamos a ver qué es lo que ocurre, en un principio nosotros podemos ir perfectamente a capturar altar, porque si vienen a invadirnos, en un principio podríamos aguantar sin problema, así que nos vamos, vamos a ir, bueno, no, se van ya a capturarlos, sí, pues nosotros nos vamos a medio, como buenos nigromantes, somos profesionales, vamos a poner un FEAR ahí, a ver, se supone que no debería haber problema, vale, aquí tenemos un guardián, o un guerrero, perdón, el guerrero este está sufriendo cosita fina, ha muerto totalmente, y bueno, vamos a ver a este de aquí, vamos a intentar inmovilizarlo, nada, lo hemos tirado cuando no debíamos, pero bueno, vamos a meterle aquí, el adontar, vamos a capturar el punto, no sé qué está pasando, no he visto tampoco la composición del otro equipo, lo que sea, ah, vale, están invadiendo, mirad, pues, como buen nigromante bunker, voy a ir a su punto, se supone que debería de aguantar, no habría ningún problema, mmm, encima es español, del clan axis, pues nada, vamos a hacer esto, lo pasamos los sellos, las condiciones, perdón, y nos vamos al punto, bien, otra vez, parece que está engorilado, tenemos aquí al otro guerrero, a este es fácil porque se lo vamos a quitar todo ahora, vale, en un principio ahora es cuando nos tenemos que tirar el sudario, y no hacer nada, o sea, simplemente podemos tirar el fear, tenemos esto aquí, pues, podemos meter la plaga, vale, para evitar, pues, que haga más daño el guerrero, fijaros, que en un principio parece, bueno, es que también tenemos 35, bueno, con la plaga tenemos casi 40.000 de vida, no creo que haya problemas, ahora en cuanto se me salga la plaga, también llevamos el trite, que tiene robo de vida a mis compañeros, pero bueno, es que es un hipnotizador, vamos a meter esto para quitarnos condiciones, esto para las que nos pueda meter, y volvemos otra vez a meternos la plaga, o sea, el sudario, perdón, como vemos no tenemos mucho daño, no tenemos mucho DPS, vamos a tirar el pozo para darnos un poquito de estabilidad, la verdad es que a ver si lo podemos matar ya de una vez, vale, ha muerto, hay que rematarlo, voy a tirar aquí el pozo de curación para que mi aliado también se cure un poco, y esta es la cosa de momento, a ver, tampoco he sufrido un Focus 3 contra 1, vemos aquí como viene el TF este, quiere darnos amor, un poquito de amor, tenemos dos bases, nos podemos quedar perfectamente aquí, llega también el guerrero, así que yo creo que mi TF debería de volverse hacia atrás, vamos a tirar aquí lo que podamos, el objetivo en un principio debería de ser, bueno, aquí lo que nos interesa es tener la estabilidad encima, vamos a intentar inmovilizar al guerrero, ahí lo tenemos, y le damos, nos tiramos esto para tener un poquito más de celeridad, nos quitamos las condiciones, no interesa que nos roben esto, ahora que nosotros tenemos el, a un 75% la vida, así que nos metemos el sudario para que luego evitar problemas, nos lo van a quitar ya, tiramos la cura aquí, no estoy acostumbrado a que la cura sea un área, pero bueno, lo que sí que es, no es nada interesante, es que no, que nuestros compañeros nos tiramos aquí, no estén haciendo nada, vale, nos tiramos ahora esto para tirar el FEAR, se nos va a acabar el sudario, nuestros compañeros es que no están capturando nada, entonces vamos a ver, estabilidad, tiramos aquí un poquito esto, vamos a coger sustain, no me va a dar tiempo, pero bueno, aquí está el guerrero muy tocado, la verdad es que primera toma de contacto no aguantamos mucho, no aguanto mucho, sí que es cierto que a lo mejor no he querido abusar tanto de la daga, pero no es, digamos, justificante suficiente, éramos 2 para 2, así que era un 3 para 3, nuestra base natural sigue sin ser capturada, así que es lo primero que vamos a hacer ahora, bueno, ya la están capturando y nos vamos al buffo de medio, que lo está capturando ya, están intentando canalizarlo dos personas, ahí tenemos al ranger intentando capturar, vamos a tener un FEAR muy rico y un congelar, el guerrero este está muy, muy, muy muerto, vamos a cambiar la daga, TF también, vale, está intentando el TF aquí una estabilidad para evitar cualquier cosa, bueno, aquí ya canalizamos, vamos a dejarlo que canalice, muy bien, y nos vamos a medio, vamos a medio, vamos a tirarnos la celeridad para ir un poquito más rápidos, y también la plaga no la he tirado antes, cierto, se me había olvidado, bueno, vamos a por este que es un poquito toca a narices, y ahí tenemos al otro nigromante, damas y caballeros, pues entonces focus al nigromante, nosotros nos tiramos el sudario ahora, vamos a perder condiciones cada vez que entremos en sudario, tenemos aquí esto para curarnos, vamos a tirarnos la plaga, vale, para evitar, bueno, ahí tenemos ya alguien en el suelo, lo han estompeado, el target es el nigromante, el target es el nigromante, no sé por qué, bueno, la verdad es que tiramos otra vez el sudario, ¿por qué no lo hacen target? Yo es que no puedo ir, si yo voy para allá, a mí me vuela, yo no llevo una build para, para batallear, madre mía, aquí el heal, ¿qué heal más malo lleva esta build? No me gusta nada, no me gusta nada, pero lo que tampoco me gusta es que no le hagan focus al nigromante cuando los están volando a todos, fíjate, 25 cargas que tiene este nigromante, y nadie es capaz de hacerle el focus, no sé si es que están ciegos o son realmente, tienen un problema en la cabeza, pero cuando un nigromante lleva 25 cargas, ahora lleva 9, pero cuando llega 25 cargas hay que destrozarlo, porque te va a hacer el destrozo en casa, él solo va a entrar por la puerta de tu casa y te va a arruinar la vida, yo aquí, mira, ni me voy a preocupar, los de mi equipo mueren muy fácil, yo se supone que soy el búnker, muero también el doble de fácil, pero fíjate cómo nos tiran esto, nos vamos ahí con un fear más bonito que nada, a mí me interesa luchar en, vamos a tirarnos aquí esto, me interesa luchar, me he tirado de la senda y no debería, o sea, el armadura espectral no debería, me he equivocado de build, pero bueno, mis click lo tiene cualquiera, vamos a capturar este punto, ha muerto el 10 que me ha hecho a mí el focus, y lo que voy a hacer ahora es ir por aquí para capturarlo, aunque debería de apoyar a mis compañeros porque aquí el guerrero este los va a matar a todos, vamos a capturar el punto rápido, y nos vamos a tirar rápidamente la celeridad, estamos intentando capturar el medio a este guerrero, vamos a darle cañita, vale, ¿dónde está el guerrero? bueno, también tenemos al otro al 10 aquí, vamos a meter ahí un fear por si a alguien se le ocurre ir, y no lo va a capturar, no lo vas a capturar, voy a tener aquí los pozos, estabilidad, nos han capturado el punto de abajo, no puedo estar a todos, o sea, esto es lo malo de solo queue, y aquí vamos a mirar porque esta build lleva una cosa, si me deja para que lo veáis, si yo tiro aquí, tiro un pozo para revivir más rápido a los aliados caídos, pero es que es imposible, ya estáis viendo que esto es, vamos a ver, es que es increíble, o sea, nosotros podemos estar en el sudario aquí perfectamente, fíjate el daño, sí, aguanta, aguanta en sudario, pero creo que otras builds también aguantan lo mismo con el sudario, vamos a saltar por aquí para evitar que nos estompeen, a ver si caen, ¿no? ¿Qué queréis que os diga? Con el sudario aguanta o el nigromante perfectamente con la build de condiciones, no quiero salir por si viene alguien que no me mate, a ver si hago de combate, me llega una ceguera por ahí, no me va, no voy a salir así que voy a curarme, y bueno, ahí está el Tief, vamos a intentar matarlo, el nigromante primero, siempre, estabilidad aquí para si tira un Fear, y vamos a meter un Fear aquí al nigromante, tiene que morir, tiene que caer ahora, vale, vamos a estompearlo, vale, nada, tiramos la plaga, para evitar, vamos a meter ahí ceguera como podamos, lo que pasa es que la partida está muy perdida, y, y, pues eso, vamos a darle ahora otra partida, en terminar esta, así que, le vamos a dar una segunda oportunidad a la build, la verdad es que, como primera toma de contacto, no me gusta nada, además llevamos una persona que se nos ha ido de la partida, ay, señor, los AFKs, a ver cuando Ana te arregla estas cosas, tu enemigo tiene la puerta, la partida está perdida, si, puedo ir ahí, pero que hago ahí, si es que morís, si es que no podemos llevar un Ranger, no, es que estamos muertos, posiblemente salte el Tief, pero es que, fijaros, no tiene, cuando no, no le hacen focus al nigromante, cuando no le hacen focus, es el problema, que no le haces un focus al nigromante, se carga con 25 cargas de poder, y te destroza la vida, olímpicamente, vamos a salir, y vamos a darle otra partida, bueno, volvemos a estar por aquí, parece ser que he tenido problemillas, para entrar en partida, pero bueno, estamos aquí, mi equipo lo ha hecho bastante bien, vamos 28 a 20, así que, vamos a hacer, vamos a ir a medio directamente, mira, nos están intentando, ah no, está uno de nuestro equipo, haciéndose el boss, se lo hace, el NPC, vamos a darle otra oportunidad a la build, voy hacia medio, no han conseguido invadir, encima han capturado ellos, así que nosotros, nos vamos a quedar aquí, viene también un elementalista, si el elementalista, vale, pues entonces yo voy, eh, L, ah vale, está aquí, mi L se ha ido, vamos a ver si nos mete más condiciones, vale, ahí las tenemos todas, una estabilidad, para que nos evite tirar, y con el 4, intentamos inmovilizar, ahí lo tenemos, le vamos robando vida, nuestra idea es, aguantar, ese es nuestro objetivo en esta partida, antes lo hemos probado, ahora nuestro objetivo es, aguantar, así que nos vamos a tirar, la armadura espectral, vamos a darnos un poquito de velocidad, de celeridad, y ahora, nos tiramos esto, y vamos a tirarnos el sudario, vamos solo a entrar, solo vamos a entrar al sudario, no vamos a gastar ninguna habilidad, vale, porque tampoco es que están llegando, quizás un fear, vamos a gastar un fear, para evitar, que nos hagan tanto daño, necesitamos aquí ayuda, si por lo menos capturan, vamos a quitarnos todos los sellos, o sea, las condiciones, perdón, y nos tiramos la plaga, ahora si hay que tirarse la plaga, hay que intentar aguantar, lo máximo posible, como veis, además del sudario y la plaga, no tenemos nada para curarnos, así que nos vamos a salir, nos están persiguiendo, no creo que tengamos oportunidad, vamos a ver, entramos en sudario, si, lo entramos, y nos tiramos la cura, pero, ni con la armadura espectral, vamos a tirarnos aquí, esto, y vamos a intentar curarnos, un poquito, que nos suba la vida, vale, tenemos en un segundo, nos quitamos las condiciones, muy bien, ha muerto ahí, nos tiramos otra vez el sudario, para evitar que nos maten, elementalista muerto, y nosotros nos vamos, sin sudario, vámonos a nuestra base natural, a intentar capturarla, porque nos la están invadiendo, así que, esto se hace un poquito más complicado, por lo que os estoy diciendo, por intentar, explicar lo que estoy haciendo, vale, que es, es un elementalista, epa, 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 que pasa, y, bueno, un elementalista, lo que vamos a hacer es, meterle congelar, eso es muy importante, nos quitamos el que nos pone, y con un feal, vale, se va, se va, se va de la zona, nosotros nos quedamos, porque es nuestra función, quedarnos aquí a aguantar, esta está saliendo muchísimo mejor, que la partida anterior, por eso siempre me gusta, darle más oportunidades, a las boils, no con una impresión, no puedes, no puedes juzgarla, pero bueno, nuestro TIEF va a ir a hacer roaming, y nosotros nos vamos, eh, a medio, vamos por aquí, así si vemos algún movimiento extraño, nos damos la vuelta, parece que el TIEF nuestro, está llevando compañía, mientras estén luchando allí, nos va bastante bien, un elementalista por aquí, le quitamos aquí esto, una estabilidad por aquí, un feal, no nos ha dado tiempo, entonces nuestra idea ahora, es aguantar lo máximo que podamos, nos tiramos la cura, para curarnos y regenerarnos un poquito, vamos a tirar el atontar, lo hemos fallado, pues nos vamos con los pozos, y con el sudario, y ahora sudario, aguantamos solo con sudario, hasta que nos bajen la vida, fijaros, nosotros solo nos tenemos que mover, ¿vale? si gastamos sudario, si gastamos sudario, se va a gastar más rápidamente, entonces nosotros aquí, tiramos un feal, ahora sí, podemos tirar el combo si queremos, lo tenemos bastante complicado, salimos para intentar ayudar a nuestros compañeros, le vamos a meter un feal aquí, para apoyarlo, y al elementalista este, me está tocando muchísimo a las narices, ¿vale? pues nada, parece que hemos hecho una triple aquí, otro estompeo, y aquí otro, vamos a tirar la curación, para curarnos nosotros, y regenerar la vida de los aliados, no, si te vas, no te curas, y nosotros pues, capturamos el punto, están otra vez invadiendo, pero yo ahora me voy a quedar aquí, me voy a quedar aquí, porque, tenemos a nuestros dos compañeros, haciendo el boss, tenemos a una persona que va a capturar, fíjate el elementalista, como viene acompañado por el TIEF, así que podemos despistarnos un poquito, fíjate, vamos a tirar un feal, para que en cuanto entre se lo coma, vale, no va a venir aquí a invadir ni de coña, porque sabe que está muerto, y de momento, pues nosotros podemos intentar apoyar a nuestro L, desde aquí, bueno, es un TIEF contra un TIEF, así que está bastante bien, segundo movimiento, parece que vienen por aquí, pues tiramos un congelar por si se acercan, y aquí vamos a ayudar a nuestro compañero, para curarnos un poquito, ganar esa protección, es un guerrero, ni nos preocupa, vamos a tirar aquí esto, nos metemos, y ahora nos metemos en el sudario otra vez, ahora sí que parece que nos están haciendo un poquito más de daño, tiramos un FEAR, a ver si le afecta a alguien, nos han tirado el pajarito, hay que correr, ahora sí que hay que correr, nos tiramos una sendra, un FEAR, vamos a intentar curarnos un poquito, vale, ese es sudario salvador, pero el problema es que como nos sigan haciendo el focus, vamos a intentar saltar por aquí, nos quitamos, a ver si tenemos la cura, no la tenemos aún, un FEAR para evitar que nos cacen, vale, tenemos aquí el G.E.L., y esta persona, bueno, el ingeniero, nos vamos a curar, van también a capturarnos el punto, nos quitamos esto, nos vamos a echar el sudario, pero esto sí que lo tenemos muy jodido, porque sí que nos hemos desplazado del medio, no tenemos el apoyo de los compañeros, y aquí sí que es cierto que vamos a morir, por mucho que yo me quiera salvar o algo, lo tengo muy complicado, aunque me tire la armadura espectral, bueno, aún está ahí nuestro T.E.F., puedo tirarme el sudario, pero claro, al gastar habilidades, yo lo único que puedo hacer es intentar huir, pero con esas condiciones, con el inmovilizar, bueno, una caseta que me han tirado ahí, pero no me interesa, me quiero ir de ahí como sea, voy a tirarme aquí el G.E.L., vamos a tirar un poquito por aquí, intentar curarnos un poquito la plaga, con muy poquita vida la plaga, bueno, nuestro team nos ha dejado solos, pensaba que no seguía, hemos muerto, hemos aguantado más que la última vez, creo que es la primera vez que morimos, no sé si he muerto otra vez, está bastante bien, sí que es cierto que he fallado yo, cometido el fallo de venir aquí para evitar que nos decapé en la base, tenía que haberme quedado en medio porque tenía mis compañeros apoyándome ahí perfectamente, entonces lo que voy a hacer ahora es venir, capturar, tengo toda la vida, en un principio no deberían de bajarme, ahora la vida, haciendo las distintas combinaciones, fíjate, tenemos aquí al señor elementalista pues tocando un poquito las narices, y lo que vamos a hacer es, pues nada, si quiere echarme condiciones, yo voy a intentar curarme al principio, voy a cambiar un poquito, porque esta persona dice que utilicemos la build de cierta manera, yo voy a cambiarla, voy a echarme más protección aquí, algo de celeridad, y aquí vamos a jugar un poquito a llenar el sudario con lo que nos da los pozos, vamos a spamearlos un poquito por el tema de que nos den, una armadura espectral, esa regeneración de vida la vamos a tener en 16 segundos, sí que es cierto que tarda un poquito, mientras nos vamos a curar con las dagas, tiramos, nos quitamos las condiciones, seguimos pegando, nuestro equipo, sí que es cierto que está capturando la base de cromlets, y en medio están teniendo acción, y ahora mismo, lo único que puedo hacer es quedarme aquí, aguantar lo que pueda, puedo tirarle el fear para que se vaya un poquito, se lo ha quitado enseguida, es un elementalista celestial, prácticamente no tengo ningún tipo de oportunidad, esta build la tienen que nerfear mucho, nos intentamos curar, a ver si ahora tenemos suerte, y nos curamos un poquito con, bueno, congelar, pero fijaros, que estamos aguantando también, o sea, es importante eso, nosotros vamos a tirar aquí, nos quitamos otra vez las condiciones, y vamos a curarnos con las pulsaciones, veis como sube un poquito la vida, hemos interrumpido ahí, está bastante bien, nosotros seguimos aguantando aquí, armadura espectral, vamos a intentar meterle un inmovilizar, bueno, ha hecho su particular evade, volvemos a tirar la cura, que nos va a facilitar muchas cosas, y aquí tenemos el apoyo de nuestro amigo, el elementalista, que nos va a aportar un poquito de sustain, para esto, a ver, la build en sí, vamos a poner una estabilidad aquí, para que no pueda hacer nada, la build en sí, está siendo francamente útil, vamos a tirar aquí un doble fear, y ahora sí, con el combo, con la poca vida que tiene el elementalista, vamos a dejar que se vaya, esta base es nuestra, si quiere morir, pues mira, lo ha enganchado nuestro TIEF ahí, va a morir, sí que me está gustando, el tema de que aguanta bien la build, uno para uno, aguanta bastante bien, y también depende de la profesión, habéis visto que ha aguantado, contra un L celestial, hasta que ha llegado, que eso es el objetivo principal, aguantar hasta que lleguen tus compañeros, vale, lo hemos hecho, hemos aguantado, me voy a quedar aquí, por si, por si vienen a invadir, y me gustaría probarla muchísimo más, la verdad es que está bastante bien, bueno, ahí tenemos al ingeniero, intentando curar, se va a curar, va a ir a medio, pero, viendo que tenemos ahí un enfrentamiento, y que está nuestro elementalista, pegándose con el ingeniero, vamos a darle una manita, por aquí, este ya no se mueve de aquí, otro inmovilizar, le vamos a meter las condiciones, que él nos ha metido, y muerto, nosotros siempre vigilamos, de que no vayan, a invadirnos, vale, siempre muy importante, ese, ese factor, para evitar la invasión, y lo que podemos hacer, ahora mismo, es nada, quedarnos aquí, esperar un poquito, vemos ahí, que están sufriendo, bastante nuestros compañeros, sí que es cierto, que la composición de equipo, y el cómo jueguen tus compañeros, se nota mucho, bueno, ahí tenemos al elementalista, vamos a saludarlo, vamos a hacerle un saludo, les saludamos, ole, y nada, la partida está perdida, si os ha gustado el vídeo, dadle like, y dejar los comentarios, ya sabéis, también podéis compartir, podéis seguirme en las redes sociales, vamos a ver una cosita, a ver, mirad, daño recibido, 300k, curación 78, de condiciones tal, no metemos mucho daño, curación en mi, 136.000, pero está muy bien, no hemos hecho mucha puntuación, pero el objetivo, bendiciones aplicadas, 154 condiciones, eliminadas 305, curación a aliados, no está muy bien, pero bueno, son 10.000, tampoco hemos tenido mucha acción, con los aliados, solo cuando uno contra uno, que venían a apoyarnos, así que nada gente, si os gusta este tipo de vídeos, dejad like, dejad el comentario, como he dicho antes, seguidme si no estáis suscritos ya al canal, podéis seguirme por Twitter, y seguiremos con esta serie, que podéis buscarle el título, podéis darle un título a vosotros, en la que testearemos builds, que me propone la gente, y veremos si son útiles o no, eso sí, primera partida que he jugado, no le he visto utilidad ninguna, en la segunda me ha gustado un poco más, así que de momento, le vamos a dar un like para arriba, esta build se podría utilizar, en solo queue, y es divertido también de jugar, porque si aguantas a personajes, que en un principio te pueden volar, pues siempre es divertido aguantarles, y decirles, tú llevas un personaje bunker, como al L Celestial ese, y le hemos aguantado como campeones, así que nos vemos gente, en el próximo vídeo, hasta luego, ¡Gracias!